Capítulo 1. Manuel Maronio, exalcalde de la ciudad de Sweetwater, hoy fue sentenciado a 40 meses de prisión. Algo de lo que dijo en estas últimas horas. Hoy es un día que estamos aquí reconociendo los errores. El juez ha hablado, voy a empezar un nuevo día. Hoy empieza un nuevo día de mi vida. Le agradecería que me dejaran la ciudad que progresara, la ciudad que echara para adelante. La ciudad es más grande que una sola persona. Dejen la ciudad y los ciudadanos que se merecen estar tranquilos que sigan adelante. Hoy empiezo una etapa nueva en mi vida. Y eso es todo lo que les pido. Les doy las gracias a los reporteros que han reportado la noticia correcta, que no han inventado cosas. Y con eso es todo. Le agradecería que me dejaran mi familia y yo pasar y irnos para nuestro carro. Y lo dejaron pasar para su carro. Agradecemos lo que dice el exalcalde de Sweetwater. Porque aquí por lo pronto se ha reportado la verdad. Hemos tenido el privilegio de contar como hoy con alguien como Erika Carrillo. Una reportera que incansablemente ha estado trabajando para contarle al público estrictamente la verdad. La misma verdad que llevó a que el señor se declarara culpable de un delito y ahora termine preso oficialmente. Después veremos por cuánto tiempo. Capítulo 1. La bienvenida a Erika. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Erika Carrillo que ha estado trabajando desde muy temprano para todos los servicios de América Noticias. Débora Centeno es una activista que ha trabajado incansablemente en esa comunidad de Sweetwater. Y en gran medida algunas de las cosas que ella ha denunciado se han ido transformando en una realidad. Bienvenida y buenas noches. Muchísimas gracias, Pedro. Un gusto tenerla por aquí. Erika, primer capítulo. Que el señor Maronio esté ahora, creo que a fines de marzo, tiene que presentarse para comenzar a cumplir su periodo de prisión, no significa que esté libre de que sea acusado de otras cosas. Así es, Pedro. Lo que ha ocurrido en el día de hoy básicamente es la sentencia que se espera, obviamente. Él es arrestado en agosto, pero en ese mismo mes de agosto, días después de su arresto, no es un secreto para nadie. No es una mentira o un invento de la prensa, como ha señalado él hoy, que el FBI entró en la ciudad de Sweetwater, se llevó todos los expedientes de los oficiales del departamento de policía. Semanas después, el FBI volvió a la ciudad de Sweetwater también a reclamar todos los expedientes de los empleados municipales. ¿Por qué? Porque están trabajando, obviamente, en una investigación que todavía está abierta y que podría, si así lo determina el FBI, e imagino yo la Fiscalía Federal, podría incluirle más cargos una vez esté ya en prisión. Él tendrá que entregarse, rendirse el día 31 de marzo. Pero, Pedro, vienen cosas, yo creo que van a ser importantes para la ciudad, pero también importantes para limpiar un poco la imagen en que ha quedado la ciudad. Ha quedado un departamento de policía débil, un departamento de policía en donde vimos arrestos días después de la detención de Manny Maroño. Tres de los oficiales, tres de los detectives que formaban el departamento más importante de la ciudad fueron arrestados, han despedido desde la salida de Manny Maroño, han salido 16 oficiales del departamento de policía. Algunos por arrestos, otros por despidos de investigaciones que estaban en camino por mal comportamiento. Un detalle importante para que los que están mirando este programa no se nos vayan a perder. La razón por la que él, en este caso, comienza a fines de marzo a cumplir un periodo de prisión, tiene que ver con otra investigación de agencias federales, que en la práctica le dijeron que había grupos que otorgaban fondos para la ciudad y que él podía tener acceso a esos fondos y llevarse una parte de esos fondos para su consumo personal. El señor Maroño aceptó hacer eso junto con un cómplice, que por cierto es un capítulo separado, y recibió varios miles de dólares que nos dijeron hoy ya reintegró al gobierno. Lo concreto es que eso no tiene que ver con una cantidad de denuncias adicionales que está mencionando Erika y que tienen en el centro de atención, por ejemplo, a su famosa compañía de grúas. ¿Qué me dice usted, Centeno, de lo que ha pasado? Bueno, inicialmente yo lo que puedo decir es que felicito a la justicia norteamericana y al periodismo honesto, porque desgraciadamente es bien sabido y consabido que en toda dictadura, porque vamos a hablar ahí, había una especie de sociedad anónima entre amigos y familiares. El nepotismo obviamente siempre es un reflejo de que algo está podrido. Entonces, hoy hacemos un hito en la justicia norteamericana, independientemente de la cantidad de tiempo que le hayan puesto, es un reo, es una persona, es un delincuente, confeso obviamente. Pero nos preocupa el entinglado maroñista que todavía está intacto. Vemos que hay toda una comisión que no sabe nada, ninguno de los comisionados asume responsabilidades de todo lo que ha ocurrido y la mayoría de ellos han estado más de 10 años. Vamos a ver algo de lo que dijo hoy uno de los abogados del exalcalde de Sweetwater. Podría haber sido 60 meses, dice que ese era el máximo, no le dieron tampoco el mínimo, aunque la fiscalía estaba de acuerdo que como se declaró culpable, como es primerizo, etcétera. Pero el juez, una de las cosas que ha tomado en cuenta también es que es funcionario público y eso es un dato agravante. Así es, Pedro. El juez fue bien estricto en el día de hoy con el tema del delito que cometió como tal. En un momento cuando Manny Maroño tuvo la oportunidad de pararse frente al juez, dijo que se paraba con humildad y que reconocía su equivocación, su error. El juez en ese momento lo interrumpió y le dijo, señor Maroño, déjeme recordarle que usted no cometió un error, usted aceptó que cometió un crimen. Y cuando los abogados e incluso la fiscalía intentaron explicar por qué estaban de acuerdo con una sentencia de 37 meses, el juez también fue bien duro con el fiscal federal y le dijo, ¿Usted está consciente de que la corrupción pública es un cáncer hoy en día entre nuestros políticos del sur de la Florida? Y el fiscal le dijo, sí, es parte, es común hoy en día la corrupción pública entre los políticos. Y el juez dijo que quería que esto fuera un mensaje muy claro para todos los funcionarios públicos que tenemos en el sur del estado y que obviamente es lamentable que un caso como este ocurra, obviamente también lamentable para la familia del exalcalde que lo acompañó hoy. Fue un grupo bastante grande, Pedro, inclusive... Es una situación muy dolorosa, vamos a puntualizarlo. Claro, el juez dijo hoy que había recibido 550 cartas de familiares, de empleados que habían trabajado con Maroño durante muchos años, que reconocía la labor de la comunidad. Yo creo que eso fue también parte de lo que lo ayudó en la decisión definitiva del juez de no darle la máxima, que eran cinco años, ¿no? Erika, estaba hoy cuando el abogado Armando Rosquete estuvo hablando de lo que era primero la sentencia, allí lo escuchamos, y después del tema de una declaración de bancarrota y algo que tiene que ver con cosas que Erika también sigue investigando. Veamos. Bueno, él no está trabajando, no tiene dinero ahora, él no está trabajando, no tiene trabajo. Pero él tiene grúas. Sobre las grúas no son... No son accurate, no son... Abogado de grúas, tiene una compañía que se llama M Brothers, registrada su nombre, en donde hay grúas, a pocas cuadras de la casa del exalcalde. Pero eso no significa que son del alcalde, ¿tú me entiendes? Él no tiene ahora mismo ningún negocio de grúas. Pero Erika estuvo revisando documentos y ¿qué encontró? Encontré que el año pasado el señor Maroño abre una nueva compañía de grúas que se llama M Brothers Transportation. La semana pasada, esto lo encontré la semana pasada y lo quiero mostrar hoy, la semana pasada justamente entregó el reporte anual de esta empresa de grúas. La empresa de grúas ha estado trabajando. Él dijo que estaba desempleado y yo no puedo asegurar si el trabajo no es su empresa, pero obviamente la empresa ha estado laburando. Nosotros llevamos una semana haciéndole seguimiento a esta empresa. Las grúas han estado entrando y sacando vehículos remolcados en un lote que queda casualmente frente al edificio de mantenimiento donde también están todos los carros de la ciudad de Suborder, muy cerca del Dolphin Mall. Obviamente, él dice que está desempleado y que está en Bacarrota. De las cosas que ha visto el señor Asentero en términos de... No podemos hablar de delitos porque aquí no somos abogados, no somos fiscales, somos periodistas nosotros, activistas usted, pero de las cosas que le han impresionado en términos mencionaba lo que le molesta el nepotismo. Pero en términos de actividades del exalcalde, ¿qué cosa le ha chocado más? Hay dos aspectos muy lamentables, que independientemente de que sí hizo una buena labor, que las personas que lo defiendan digan que sí hizo una buena labor o no, eso no le da el privilegio o le da el derecho de irrespetar a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que esta compañía de grúas, si no ha sido por la investigación que ellos han realizado, estos han usurpado, abusaron enormemente de la gente trabajadora de Sweetwater, implantaron el terror, había terror en la ciudad de las personas, terror por los hijos porque podían pararlos inmediatamente con solo salir de su casa. Eso es una de las cosas más lamentables. Y la otra es lo que ocurrió con los fondos de los alimentos de las personas mayores, de los comedores, ¿cómo es posible que hayan comprado camionetas de lujo, vehículos de lujo? Y esos son los que salieron a luz con los fondos para alimentación. Eso va más allá de la irresponsabilidad. Y eso es algo que a mí me llama la atención sobremanera, que ningún oficial electo se ha dado cuenta. Si yo, una simple vecina, me doy cuenta, el periodismo se da cuenta. ¿Cómo es posible que los que estén adentro no lo sepan? Eso es lamentable. Y algo que quiero hacer hincapié, el señor es un delincuente, el señor se declaró culpable, ni siquiera puede decir que un jurado lo halló culpable, él mismo aceptó su culpabilidad, pero no se debe golpear a nadie en el suelo y él dijo hoy en la corte algo con que nosotros mantenemos nuestro profundo respeto y ojalá que le vaya bien en su proceso de rehabilitación del alcoholismo que declaró hoy en la corte. Aunque después su abogado, Rosquete, planteó las cosas de una forma como que no era como lo habíamos escuchado o como lo escuchó, por ejemplo, Erika en esta corte. Veamos. No es algo grave, pero tú sabes, en este periodo de su vida, con todo lo que está pasando, empezó a tomar un poquito más, pero no es problema con Mary. Nunca lo he visto en una condición de... Pero entonces, ¿por qué pidieron un tratamiento de alcoholismo en la corte? Porque mejor tratar de eliminar el problema antes que se manifiesta. Bueno, en realidad hemos hablado con especialistas en adicciones y no existe la rehabilitación preventiva. La rehabilitación es cuando el problema ya está desarrollado y, por supuesto, le deseamos lo mejor en esa batalla que tantas personas se están librando en este momento, en este sur de la Florida, en este estado, en este país. ¿Idea en términos de si se avecinan cambios en la estructura de lo que está pasando en Sweetwater con las tareas que viene desarrollando el nuevo alcalde, Erika? Obviamente han habido cambios. Yo creo que la primera reestructuración más importante y visible fue la del Departamento de Policía. Se fue el director, salieron varios oficiales, hubo cambio en las reglas, se cambió el hecho de los pagos en efectivo, porque obviamente no se llevaba constancia sobre el dinero que entraba en efectivo de las multas. Hay una auditoría abierta por cuenta de estos fondos. Fue una historia que también publicamos acá y fue el hecho de que sacaron dinero del comedor, de los fondos que el Estado le da al comedor para comprar camionetas nuevas. Esa auditoría está todavía en desarrollo, pero también en las próximas semanas vamos a ver un caso nuevo y es el que tiene que ver con nepotismo de lo que hablaba Deborah Centeno. Fuentes de entero crédito nos confirman que la Comisión de Ética del Condado Miami-Dade ya tiene abierta una investigación por nepotismo, específicamente por la comadre de los esposos, Maroño, que contrató, ella la jefa de Recursos Humanos, y contrató directamente a su mamá, a su esposo, a su tía y a su cuñada y están trabajando hoy en la nómina de la ciudad de Subore. Alucinante. Erika, muchísimas gracias. Claro que sí. Tenida Centeno, un gusto tenerla con nosotros. Encantada. Muy, pero muy amable.